ideas al aire creatividad en acción estoy con con bishop el famosísimo bishop cómo estás bien bien todo bien es chistoso porque todo uno te conoce por bishop y muy poca gente te conoce por tu verdadero nombre así es que además es muy largo luis alberto murillo ruiz ajá y digo poca gente te conoce haciendo todo uno te dice bishop claro y pues bienvenido al programa de ideas al aire gracias y siempre empezamos con la pregunta bueno un poquito quién eres cómo te convertiste en quién eres que nos platiques un poquito algo sobre ti bueno vengo de una familia tradicional mexicana donde se escuchaba música por parte de mis padres música tradicional mexicana por parte de mis hermanos pues música también mexicana como más esta onda romanticona pero mi hermano el de en medio fue el que siempre indujo sobre mí en mis oídos esta música ochentera como fuera de sí o fuera de temporada como empezaba a hacer el punk o la electrónica a principios de los 80 grupos como de pechmo y los pecho boys esos grupos que hoy en día pues ya están hasta trascendidos pero que no son clásicos exactamente no entonces hoy en día esos grupos tan trascendidos insisto pero en esas épocas era como muy reveladores pues yo siendo un niño pues escuchaba ese tipo de música y era muy curioso porque el acto en el que la conocía era un acto que me molestaba porque mi hermano me despertaba por las mañanas poniendo esa música no se les iba a la secundaria era como la contracultura del rock y de solís y todas estas bandas exactamente aunque también mi hermano escuchaba como polís y esas cosas entonces yo tenía como una alimentación sonora de ese tipo junto con la mi papá visante fernández agustín lara los panchos y esas cosas y como fui creciendo con los amigos pues fue siendo más alimento musical etcétera etcétera ya en la secundaria ya tenía yo como muy definido que me gustaba esta onda de la música electrónica por justo lo que acabas de decir estaba en contraparte de lo que en esos entonces estaba apareciendo como rock en tu idioma el mainstream exactamente del rock mexicano que nosotros nos burlamos y le decíamos rock en tu idiota no como como y hubo muchas bandas que trascendieron en su momento que ahorita ya también son de inter y clásicas y además muchas de esas bandas este fueron catalogadas dentro del rock en tu idioma esa etiqueta para vender pero que en realidad no tenían mucho que ver con rock no por ejemplo alquimia una banda una chica que cantaba precioso y que se fue de méxico y le fue muy bien fuera de méxico pero tú tú ves esos discos y dices rock en tu idioma pues precisamente para buscar el perfil de cómo venderlos si hubo otras como santa sabina y otros que también hacían cosas un poco diferentes pero seguían dentro de la instrumentación no puedo decir tradicional pero la instrumentación con guitarras con batería bajo eléctrico no tan electrónico el asunto si porque había había que etiquetarlos para que la gente lo consumiera de una forma de una forma como más homogénea bueno pasaron esos años y siendo niño también yo jugaba mucho con mis amigos estaba de moda star wars estaba en moda star trek también estaba de moda alguien y a mí me gustaba más alguien porque era más oscura y más violenta no era buena onda el monstruo no entonces ahí sale un androide que justamente se llama bishop y me llamó muchísimo la atención porque en la peli en la segunda parte de esa película el androide era el menos querido por por la protagonista y al final terminó siendo el héroe no entonces como ese antihéroe no querido al principio etcétera etcétera pues de chavito me impactaba esa imagen no entonces como que me gustó y jugábamos esos juegos de niños entonces yo decía yo soy bishop no y te empezaron a llamar así se me empezó a quedar poco a poco poco a poco y ya está después este algunos amigos en la secundaria vecinos que íbamos juntos a secundaria me lo decían entonces empezaba en la secundaria luego en la prepa y yo alrededor de los 18 19 años empecé con ese interés de querer hacer música el sintetizador el sample sin saber absolutamente que era todo eso y con y con tres amigos justo empezamos a hacer eso en la prepa más o menos y ya sabes pues es tradicional que te pones un nombre como artístico un nombre que te llama la atención y ya me llamo bishop no claro y pues desde entonces me acompaña y es muy curioso porque ya hay ocasiones en que mi mamá también también me dice como tal no a veces cuando vivía con ella me llamaban y decían está bishop y mi mamá decía quién exactamente no entonces ya ahora es muy normal bishop te habla no bueno en ese entonces me dice mamá y es muy chistoso porque hasta facebook acertó mi nombre no ya es que facebook tiene una política con ciertas restricciones entonces me mandaron ahí un blog del facebook y me encantó porque yo me enojé y dije por qué entonces de repente me abrieron un chat ahí como para conversar y les dije mira no me llamo bishop pero tengo años utilizándolo entonces ahí me tienes sacando un nombre artístico ajá le tengo unos diplomas que tengo viejos así donde dice bicho se los envié entonces decidieron ponerle luis bishop murillo padrísimo está padre no dije es como hasta la propia evolución no y bueno me dedico a la música electrónica desde hace más o menos 20 años tengo dos carreras truncas que es por un lado lengua literatura hispánica y por el otro lado historia que la terminé pero nunca hice como la titulación esas cosas porque ya estaba en la música pero esa es una formación que a mí me ayudó muchísimo porque precisamente ahí es donde yo aprendí a vincularme con las clases y con la con la manera de los métodos las técnicas como para investigar etcétera era de esos alumnos incómodos o medio difíciles en el sentido de no sé si rebelde o curioso pero tal vez no tenías el perfil tradicional de alumno obediente sí y no o sea es decir rebelde no era porque no era grosero con nadie con los maestros ni inquieto inquieto sí no curioso me aburrían las clases de pronto no había clases que decía no me está dejando nada y luego me da cuenta que me estaba dejando mucho hubo maestros que fueron una fueron una influencia muy grande para mí no mi maestro historia en la prepa por ejemplo mi maestra de literatura hispánica en el primer semestre de la universidad entonces como que todos ellos me ayudaron mucho a perfilar a pulir no mi maestra insisto literatura hispánica me dijo tú no quieres estudiar letras quieres estudiar historia no te interesan más los los acontecimientos culturales datos históricos que la propia literatura entonces como que todo eso fue como puliendo y puliendo pero también me desesperaba un poco porque en la época no había como mucha información a la que yo quería acceder que era como musical sobre todo no y bueno al caso es de que eso me sirvió y pues fue vinculándome poco a poco con esas técnicas o esos modos de buscar de entender de investigar exactamente asimilar cosas la tradición oral sabes o sea lo importante de que alguien más grande que tú sepa o tenga información y que tú la sepas asimilar y la sepas aterrizar que la escribas en una frase que la escribas en un artículo que se la puedas mencionar o transmitir a otras personas eso me ha ayudado mucho eso es lo que me ha vinculado con las clases precisamente y una de las cosas que a mí me gusta de dar clases es que nunca olvido que lo que los chicos buscan cuando estoy dando clases de diferentes temas alrededor de la música electrónica o la cultura lo que nunca olvido es que ellos buscan lo que yo buscaba entonces eso a mí me hace como tener una vinculación con ellos muy directa no entonces a veces estoy con jóvenes de 18 años que se preguntan las cosas que yo me preguntaba entonces y a mí me da mucho gusto como poder transmitirles eso porque es como una vivencia otra vez y además digo no no he estado directamente en tus clases ya tiene varios años que nos conocemos claro pero lo que he oído la constante es que no les das respuestas tú les haces otras preguntas pero alguna forma con ese enfoque tal vez tú viviste eso y encontraste tus respuestas pero esas respuestas tal vez no son las mismas para ellos no funcionan claro porque porque pues no son las mismas no son los mismos años no es la misma tecnología no son las mismas circunstancias hay internet antes tenías que si tenías que ir a una biblioteca pero así como debes confiar en algunos blogs o en algunas páginas había bibliotecas en las que no podías confiar porque no había los títulos era un puente conseguir ciertos discos y más discos eclécticos como los que tienes o periódicos o sea por ejemplo una hemeroteca no o sea yo la primera vez que llegué y eso ya fue más bien por la universidad por un trabajo al archivo general de la nación a Lecumberri quedé impactado no o sea todo el viaje histórico que tiene de haber sido una cárcel todos los que pasaron por ahí el que ahora hace un archivo histórico y que de repente te dicen tienes que tener cuidado porque pues vuelan esporas que si no traes tapabocas te puedes hacer te puede hacer daño un hongo por ahí se te mete al pulmón entonces está lleno de ese tipo de fascina de cosas tan fascinantes que pues a la larga de repente ves internet y dices que padre las dos las dos cosas no o sea que padre que existe ese ese archivo y que padre que existe este archivo digital pero justamente lo acabas de mencionar o sea es como yo a los a la gente joven a los chicos que se me acercan precisamente lo que trato de hacerles es como como no de querérselos hacer difícil sino que utilicen un poco su capacidad de abstracción o sea que no se queden con la información que está inmediato porque puede ser muy verdadera puede ser muy fidedigna pero está masticada por tu interpretación en vez de fomentarles a que ellos conecten esos puntos exacto y los conecten en su forma original o creativa como le quieras llamar así es hace poco alguien me preguntaba que si entonces yo pensaba que internet no era una buena plataforma le decía todo lo contrario no tú utilizas la palabra filtro y le decía el asunto es que tenemos que ver qué es lo que está anulando que esa información no llegue tan pasional y yo creo que son los filtros no o sea si alguien habla de un disco y tú te quedas con cinco o seis reseñas y lo oyes entonces vas a estar súper súper clavado en esas reseñas y qué pasaría mejor si lo escuchas y luego lees las reseñas y dices hago la mía porque no estoy de acuerdo con ninguna de las cinco no o con esta sí o con esta no entonces a mí lo que me gusta es hacer eso no incluso cuando me toca dar propiamente clases de música electrónica mucha gente me ha buscado porque lo primero que hago es sacarlo del entorno digital y de la computadora decirles no música electrónica no es usar el live es una herramienta pero va mucho más allá de eso entonces les digo a ver por qué no agarramos este sintetizador que es muy viejo o este que es muy nuevo y ves cuáles son las cualidades que tiene uno con el otro y en qué cosas son iguales entonces de ahí van deduciendo que en realidad la música electrónica no se construye del sintetizador sino de los de las herramientas propias que tiene el sintetizador y cuáles son esas herramientas que se van a repetir en todos los sintetizadores del mundo no entonces es mejor como ejemplo darle lectura a un sintetizador que eso te va a permitir darle a cualquiera que aprender un sintetizador de una marca porque la marca como todo también está filtrado por sus propios parámetros de calidad cuando los los sacas de ese entorno digital los llevas a ese entorno físico analógico y los regresas a lo digital tiene mucho más sentido sí a mí me encanta porque su cara es así su cara es la cara que yo tuve alguna vez así de no es más fácil ya lo entendí claro entonces creo que creo que eso es una de las cosas que agradezco de mi padre o de mi generación también mi padre era artesano carpintero etcétera etcétera yo lo veía tallar madera y el uso de la mano no sabes o sea a veces perdemos de vista eso o sea la tecnología que tenemos hoy en día no tendría nada que ver si no supiéramos utilizar los cinco dedos en la medida que los usamos entonces eso es lo que a mí me gusta o sea descubrir el mundo a partir de del uso propio de la tecnología con herramientas del pasado no precisamente porque te vayas a quedar con ellas sino sino que agarres un desarmador y metas un tornillo y sepas cómo duele la muñeca y que luego sepas que hay una herramienta que se llama desatornillador eléctrico y darte tus machucones de vez en cuando está padre no entonces a mí me gusta eso con los alumnos me gusta mucho meterles ese tipo de ideas en la cabeza porque también me regresan me regresa bueno esta regresión que te digo del tiempo pero también también me regresan mucho de su conocimiento mucho de su actualidad por ejemplo yo gracias a los alumnos estoy muy actualizado en ciertos géneros de música electrónica no o ciertos artistas no que a lo mejor ya no los oigo con tanta admiración como lo estuvieran pero por lo menos tienes en el radar sabes que existen así es pero además no se los hago ver que no estoy sorprendido tampoco me gusta mostrarles hay eso en mi tiempo se oía o lo hizo tal o x oye respeto como esa admiración que ellos tienen hacia eso pero otra vez sabes les aplicas como la misma inyección oye esto se parece a esto que estaba antes oye o si te gusta esto tal vez te podría gustar exactamente tú decides no es de que te estoy imponiendo tienes que escuchar eso claro entonces la verdad es que este asunto de truncar mis carreras este asunto de revelarme con mis papás porque me iba a dedicar a la música sobre todo con mi padre no ha valido la pena hasta hoy en día hasta hoy en día no me ha faltado nada entonces cuando cuando me dicen no me ha faltado ni para bien ni para mal o sea es decir cuando me dicen vives de la música lo primero que digo es sí porque vivo muy parecido a lo que siempre he pensado que he querido vivir no o sea no me sobra ni me falta de lo que siempre he deseado como músico siempre quieres hacer más música mejor música tocar más pero eso aunque tuviera el doble de lo que he hecho hoy quisiera más o sea vino en retrospectiva fue el camino correcto fueron las decisiones correctas exactamente sobre todo porque hay una parte en tu interior que es como la pasión yo siempre digo que la pasión es el estado silvestre de la creatividad ok muy buena frase siempre estás como la música es lo mío y te la puedes pasar diciendo y diciendo diciendo pero llega un momento que ese estado silvestre lo debes domesticar y es cuando la creatividad va a tener un pulso exacto sobre lo que creas se combina con la disciplina con cierto método así es así es efectivamente a mí en lo personal me ayudó las dos carreras las dos carreras truncas más todo el conocimiento empírico no con amigos yo solito los manuales bueno yo aprendí inglés más por leer manuales en inglés que por las clases que tomaba inglés a mí me pasó igualito sí claro es la lección práctica no es la lección o sea a veces recorres un poco más el camino pero a veces también encuentras ciertas cosas que valen mucho la pena como decía el che Guevara o sea lo importante no es haber ganado la revolución sino el camino que recorrí para llegar a él me pasaba que de aquí a que me esperaba que tradujeran el manual pues mejor le hacía el intento de entenderle aunque fuera muy complicado y eso desató muchas cosas tal vez no era la motivación de querer aprender inglés pero lo tomaba con otra filosofía de algo que tal vez no me gustaba se convirtió en una fortaleza por estarle taloneando y haciendo ese esfuerzo sobre todo como insisto como esta parte de que te das cuenta que tienes que resolverlo que te das cuenta que te vales por ti mismo que te das cuenta que que le necesitas superar porque sabes que eso no es no es un obstáculo más que pasar al otro y al siguiente entonces lo que sí sé es que la parte empírica la parte autodidacta llega un momento en donde se atora así necesitas como la ayuda de la parte teoría o digamos la técnica exactamente insisto y regreso a mi papá no sea cuando cuando yo veía que mi papá estaba haciendo un mueble o estaba haciendo una silla que le pedían yo veía como a el 95% de terminarla si metía mal un tornillo todo se iba para así esos pequeños de una gran diferencia se enojaba no y decía no 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 tengo que volver a empezar esto y yo decía es precioso lo que acaba de hacer no es error yo me lo perdonaría todavía sirve todavía funciona pero ya no es lo mismo entonces ahí es donde me doy cuenta que lo empírico tiene que trascender hacia lo profesional y eso es lo que a veces mucha gente que aprende cualquier software para música cualquier sintetizador lo aprende a manejar pero no va más allá porque no tiene las preguntas correctas que es la parte donde el profesional si puede ayudar no o sea el profesional dice bueno pues como llegaste a ser profesional ya pasaste por ese tipo de errores ya los trasciendes no o sea ya sabes para qué sirve la penicilina ya no lo ocupas o ya no ocupas hierbas cuando penicilina te puede ayudar de manera más directa etcétera no esta semana justo a los alumnos los puse a calcular los BPMs no los bits por minuto de una canción y ese era el reto pon una canción y averigua como pero calcula los BPMs y como le vamos a hacer averigualo descubre claro lee juega y fue fascinante porque algunos que pensaban que no tenían ese dominio tal vez musical o el oído desarrollado se dan cuenta que por lo menos podían hacer el esfuerzo claro y les abre un mundo de posibilidades y a veces en tu ejemplo me vino esta imagen a veces el término te está dando la respuesta claro beat por minuto o sea la unidad de medida es un estándar que es un minuto debes contarlos no sabes o sea a veces a veces no pensamos queremos ir más allá y usar herramientas tan complicadas que a veces el 1 2 3 4 es lo más simple y la más de la más fácil es 1 2 3 4 estás contando en 4 cuartos si no se trata que nos metamos en terminología musical y nada de eso pero bueno 4 cuartos es porque son 4 tiempos si se acabó y sabes que tu corazón palpita ese ritmo porque es el primer contacto que tuvimos con la vida haciendo embriones esa es una cosa que también llevo por las clases no les digo porque bailan o sea porque la gente se o sea hay un hay un dato muy interesante que que está en un libro no muy nuevo que es un libro del 2001 más o menos que se llama cultura y política de la música dance tiene un texto muy interesante que se llama la materialidad del sonido y de repente está basado como en esta parte en como la medicina hace ver que el cuerpo reacciona a los pulsos y hay una parte que me encantó porque dice que el movimiento de las piernas de la cabeza y de los brazos de las extremidades en general en realidad es la interpretación del movimiento interno de nuestras vísceras exactamente entonces a mí me quedó me quedé fascinado porque dije por eso todo el mundo bailamos distinto o algunos no bailan pero lo expresan de otra forma claro no entonces eso es eso es muy padre o sea como siempre decimos que en lo profundo no entonces y es y es algo como muy abstracto lo profundo de que el profundo del hígado lo profundo del corazón lo profundo de la mente no o lo profundo de todo eso y lo profundo ya no está dentro de nosotros lo profundo puedes incluso exteriorizarse exteriorizarse y es el universo por eso existe la música de las esferas no esta teoría preciosa de 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 pitágoras no entonces eso a mí me encanta porque la manera en que lo descubre y y determina que entonces el universo se mueve esa forma él diciéndolo hace dos mil quinientos tres mil años y descubriendo así el mundo y digo por qué hoy si tienes una tecnología más avanzada de eso por qué hoy sigues pensando que necesitas herramientas totalmente así avanzadas cuando a veces tienes los conceptos básicos y entonces avanza con ellos justamente tocaste un tema que me gusta platicar el aparte de los descubrimientos todos los que se pueden llamar creativos en algún momento han conectado puntos o han descubierto algo y tal vez todo mundo sabía eso pero cuando ese cuando surge ese momento de del aha moment no el momento descubrimiento se siente increíble de hecho yo por eso doy clases para ver los alumnos esa mirada de ya le entendí no sé si tú digamos en este contexto hayas descubierto algo que pueda decir esto es mío aunque todo el mundo lo supiera pero que pueda decir esto yo lo descubrí y esto me ayudó a superarme a aprender o a hacer otras cosas sucede que cuando yo empecé a tomar mis primeras clases de música pues evidentemente empecé con el tradicional do re mi fa sol así escala mayor escala menor arcor de triada etc etc entonces decía a dónde me va a llevar todo eso no o sea yo sé que es importante sé que no vayas para qué exacto como que porque además cuando yo estaba estudiando música que ya también era una época en donde estudiar música a los 20 años ya ya tú eras un flojo algo raro no hoy en día ese es ya está muy comprobado que no importa si tienes al contrario no el sistema carlo orfín así es que trata de meterte la música desde los cuatro años exactamente no entonces pero bueno entonces yo decía dónde va a llevar todo esto porque además pues como joven rebelde inquieto decías que yo quiero hacer la música que hace esta banda no expectativa exactamente no entonces yo no escucho ha ido re mi fa sol así yo escucho un sonido rarísimo yo escucho ruido música industrial en fin entonces como que todo eso eso me llevó y bueno a la par se abrió y bueno a la par se abría esta imagen noventera de la época dorada de la música electrónica el rave no y empezaba esta situación que cambió porque ya se hacía masivo porque había una percepción distinta del espacio la política la cultura no ya 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 se había trascendido esta idea del verano del amor ochentero sesentero ya aquí más bien si era como aceptado me gustaba mucho que era las era una zona una zona free no totalmente libre de cualquier política y yo me paraba frente a las bocinas porque bueno eso también era parte de la evolución la tecnología del sonido la interpretación de los sistemas sonoros el dj los nuevos mecanismos musicales las mezcladoras no la nueva interpretación del escenario las luces empezaba como toda esta fascinación que hoy en día se resume en carreras de espectáculos no si creas la educación de espectáculos o licenciatura en producción de eventos en ese entonces comenzaba entonces había una cosa muy para mí muy fuerte que tenía que ver con la música es que cómo funciona la música electrónica no sé cómo cómo conectas con ella lo recuerdo muy bien porque me sentaba o sea llevaba una libreta sabes o sea llevaba una libreta chiquita y había un momento en la fiesta porque fui muy fiestero y me gustó pero también la fiesta era el laboratorio para mí en donde me sentaba tres cuatro meses de la bocina y anotaba cosas entonces te quedan viendo así como bicho raro como el que está super pasado de drogas mis propios amigos me decían que hace onda con este bicho porque aparte bueno tengo que tengo que eso es algo que me gusta presumir no de una manera agresiva pesada pero nunca necesité ningún tipo de droga como para disfrutarlo eso es otro tema que luego también quiero entrar a eso no si a mí es uno de los mitos de la creatividad claro nunca lo he necesitado pero entonces era muy chistoso porque mis amigos cercanos decían el tipo ni se mete nada es lo que está sentado y me sentaba dos horas pero alguna forma si era algo adictivo no o sea de cierta forma era esa adicción o de esa esa voluntad o esa búsqueda de querer aprender algo y de descubrir en ese momento yo creo que mi cuerpo si segregaba alguna sustancia que me hacía entrar en ese trance y lo estudiaba en realidad lo estudiaba entonces no me importaba yo lo hacía y un día tuve una revelación en donde dije claro o sea algo que la música enseña de manera tradicional en una escuela pero yo lo fui a descubrir por mí mismo y que dije claro hay un tiempo que es más fuerte hay un tiempo que es más débil no eso no me lo habían dicho cuando estudiaba música lo habías oído tantas veces pero no lo habías visto no lo habías descubierto entonces de repente empecé a formularme una especie de teoría hipótesis no inventada llegaba a mi casa y ponía mi máquina decía claro claro y un día cuando me ofrecieron dar clases por primera vez que fue más o menos en el 99 2000 empecé a utilizar eso entonces le empecé a decir a los chicos un grupo como de 6 personas les decía a ver vamos a pensar qué cuerpo hace esto y fue fascinante o sea así yo les decía esto es un golpe fuerte esto es un contratiempo débil tu cuerpo reacciona así tu mente reacciona así pero cuando se los estaba diciendo a ellos el que realmente se estaba dando la clase era yo mismo estaba descubriendo que yo aprendía más que ellos entonces para mí fue así como de repente también entrar un poco como en shock y decir quién es el maestro o quién es el alumno aquí pero empecé a repetir tanto ese tipo de método que hasta la fecha lo uso o sea es uno de mis ganchos como en clase como más didácticos como donde más los agarras y les dices si tú entiendes que tu cuerpo reacciona en una medida física así en una medida mental te va a llevar hasta allá entonces pues bueno imagínate 20 años repitiendo eso día tras día no me aburre claro porque cada vez es algo nuevo y ese es otro contexto también ahorita mencionaste algo de los alumnos a mí me pasa lo mismo que cada vez que doy una clase los alumnos piensan que tú eres el responsable a veces la academia por decirlo que tú eres el responsable de enseñar y pues el proceso de enseñanza y aprendizaje es recíproco entonces por un lado es fascinante ver lo que aprenden los alumnos y por otro lado es increíble todo lo que aprendemos nosotros por este proceso de estar tal vez sacando de nuestra mente ciertas ideas y ver cómo resuenan con ellos sí hace poco me llegó una sorpresa muy agradable ahora en abril un chico que estábamos en unas conferencias que yo organicé acá en SAE y fue muy interesante porque yo no lo recordaba a él y me dijo bueno él ahora pertenece como a una de las organizaciones más importantes de organización música se llama Sicario esta organización y tiene varios bares y hace varios festivales etcétera etcétera entonces yo lo invité como que nos fuera a dar una plática de eso junto con otros organizadores y me hizo un comentario que realmente me hizo sentir muy halagado sabes o sea yo de repente sí me sorprendí porque me dice bueno pues es que hace 15 años tú fuiste el que me dio mi primer clase para tocar con tornamesa casi gracias a ti sí y yo lo volteé a ver así como te cae ni me acuerdo de ti ya cuando acabó la conferencia digo oye que onda como fue ya me platicó y dije wow o sea si tú haces ese tipo de cosas en verdad el eco el eco que la reverberancia que tiene posteriori no nos damos cuenta de la influencia que podemos tener pero siempre y cuando hagamos las cosas con la pasión que dices porque también hay maestros que dan la misma clase 20 años y no transmiten absolutamente nada de esa pasión o ese gusto por aprender sobre todo porque porque te digo yo jamás doy una clase pensando que en 10 años me voy a a ver con alguien para que me diga ese tipo de cosas eso es algo que como yo les he dicho en los salones siempre digo que en clase siempre les digo que yo cambié más los escenarios por los salones de clase hoy los salones de clase son mis escenarios es decir tienes a 10, 15, 12, 30 alumnos cautivos que en un escenario mil personas no las tienes cautivadas entonces a lo mejor no llegas a esa masificación pero si llegas a un nicho específico si sabes tuerces por ahí algunas mentes para que precisamente empiecen a reflejar ese tipo de cosas y hay una frase que leí hace poco también de Monsiváis que decía pues es que las obras son hijas de su tiempo y tienen que crecer con el tiempo entonces cuando nacen no se pueden ver reveladas hacia donde van a llegar o sea tiene que pasar por una niñez por una adolescencia exactamente me gusta me gustó mucho eso Monsiváis porque justo lo relaciono con esto digo yo no sé cuántos alumnos les he dado clase hoy pero si sé que muchos están haciendo cosas yo no sé cuánto se quedaron en el camino pero tal vez encontraron otra ruta para hacer otras cosas y mira las redes sociales es lo mejor de repente te agrega mucha gente y pues yo lo primero que hago es ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿quién eres? ¿no? y me dicen no pues es que tú me diste clases hace mucho tiempo y te encontré aquí entonces digo wow y él ya es ahorita licenciado en otra cosa o puso un restaurante le va muy bien lo que sea pero esta cosa hablando de descubrir esta cosa de dar clases descubres que es muy fuerte o sea es muy fuerte en términos de educación y formación de ese tipo o sea no es un grupo de personas de tres o cuatro después de diez años si tienes diez grupos por año de treinta ya tienes tres mil es exponencial exacto exacto esa es la definición entonces conforme pasa el tiempo yo me lo tomo más en serio ¿no? y también me también me tomo en serio esta parte donde digo yo puedo ofrecer muchas cosas pero también hay gente nueva que viene con con muchas cosas también que están adaptadas como obras de su tiempo ¿no? exacto gente joven que está dando clases que tiene veinticinco años y que tiene mucho más que decir a su generación que a lo mejor yo a lo mejor él por pertenecer a a lo mejor yo por experiencias de entonces eso me da una responsabilidad de decir tienes que ceder espacio y además dejarte bueno o hacerte o dejarte ser vulnerable yo te conozco y muchos de nuestros alumnos que tenemos en común te admiran mucho porque tienes esa apertura de decir así como yo tal vez te puedo enseñar algo estás abierto a que ellos te den retroalimentación y te dejas influenciar por ellos de tal forma que ya no eres alguien distante tampoco eres el amigo muy cercano pero hay una línea delgada que muchos académicos no quieren cruzar el clásico tabú de que si eres el maestro no puedes ser amigo de los alumnos no se trata de ser amigo así del alma pero tampoco se trata de poner esa barrera y distancia porque hay mucho que se puede reciclar o recombinar en ese proceso además además insisto yo yo me debo mucho a lo que ellos hacen es lo que acabas de decir o sea yo no les yo no espero darles y que ellos estén con los brazos abiertos y que yo les esté proveyendo ellos también tienen que darme algo incluso cuando 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 son clases dedicadas a música cualquier desde cualquier enfoque yo siempre trato de que ellos me digan una para empezar la clase pongamos una canción que ellos escojan y de ahí utilizo la estrategia que hace rato que platicábamos ah mira eso me suena a esto cuando yo tenía tu edad o los acentos son tales o la rítmica es tal o los y entonces es muy chistoso porque bandas como Kraftwerk que hoy en día ya son así de museo ya son bandas que están súper súper trascendidas y tú y yo las vivimos exacto entonces yo de repente cuando me dijeron dicen conoces a Kraftwerk entonces que crees justo justo hace dos meses alguien me dijo oye tú conoces a Kraftwerk le digo no a ver enséñamela entonces me dice no pues es que bajé estos discos y no sé que bajó las reediciones del 2012 2014 le digo ahora le está padre pero me suena esto Kraftwerk tiene un grupo anterior que se llama Organization le digo mira me suena esto me dice no se parece nada entonces le digo no pues te voy a dejar un texto entonces regresa el chico a la semana y me dice ya descubrí o sea entendió me dijo son los mismos entonces le digo de eso se trata que descubras de dónde vienen y hacia dónde van y pues toda la línea temporal que ellos están influyendo desde hace 40 años si pero si tú les dices es que estos son los mismos que aquellos no te van a creer aparte si les dices ay yo ya los conozco es demasiado arrogante claro o sea si ya los conozco pero ellos ellos están descubriendo el mundo a mí me molestaba la arrogancia de los mayores o sea hoy entiendo mucho a mis hermanos cuando me decían ciertas cosas entonces te dan esos consejos hay que ir donde entra la parte rebelde pero y hoy en día lo entiendo pero no no caigo en eso no caigo como en esa parte paternalista de decir chavo no me gusta no me gusta porque me parece muy incoherente porque yo la discutía cuando tenía esa edad yo discutía no me digan lo que tengo que hacer yo quiero aprender a hacerlo entonces creo que de buena gana también la gente joven tiene que hacerlo además están aceleradísimos hoy en día muy inquietos mucho más inquietos que nosotros si nosotros nos aburríamos en clases ahora tienes cinco minutos tu oportunidad son cinco minutos o menos para enganchar y si no lo lograste ya los perdiste fíjate yo tengo una estrategia de no yo por lo regular no los dejo usar smartphones en clase o sea si soy de si veo a dos entonces le quito el suyo y le doy al otro le digo a ver les cambio los lo tomo como aguasa lo tomo bien cotorreo con ellos pero precisamente por lo que acabas de decir yo les digo oigan vamos a compartir dos horas juntos hoy dejen sus teléfonos eso es una de las cosas que la tecnología por ejemplo a mí sí me molesta así que digo te hace tan egoísta que digo dejen los dos horas es más no va a durar dos horas la clase es como si al niño le quita su peluche su dosito de peluche y es a mí mi esposa se burla de mí de eso cuando viajamos me llevo mi laptop porque es como un dosito de peluche claro y si es un es un tema fuerte una codependencia con todos estos equipos pero igual a mí me funciona que si los pueden usar pero entonces el gancho es a ver vamos a tratar esto como los BPM averíguenlo y si una solución es buscarlo en ese momento en tu celular podría ser una solución pero también hay una línea muy delgada de que los pierdes porque buscaron otra cosa interesante y es difícil recuperarlos si yo recurro como a muchas cosas que tienen que ver con su generación trato de hacerlo hace poco llegué a una clase y una clase que es sobre movimientos culturales y me senté en una banca con ellos alrededor de ellos y todos empezaban a decir tranquilos ya va a empezar la clase y les decía no porque dices que ya va a empezar la clase yo me venía a sentar aquí entonces empezamos a conversar salían mil cosas que me gustan los perros que el maltrato a los mismos que a mí los gatos y yo no tengo perro y sabes empezamos ahí y ahí se fue la clase les digo se dan cuenta cómo acaban de hablar de una cantidad de hábitos y cultura les digo se dan cuenta cómo acabamos de reflejar dónde nos coincidimos dónde no lo que nos gusta y bla 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 y al final les revelo les digo ¿saben qué? ¿por qué me senté? porque ellos me dio flojera preparar la clase y que hoy la clase va a ser tan libre que yo les voy a confesar que también me da flojera hacer clase y sin embargo estabas dando una lección de cultura claro así tangible en ese momento exacto entonces esas cosas me siguen revelando a mí o sea porque justo lo pensé o sea eso fue planeado ¿no? entonces domingo seis de la tarde al otro día tienes que dar clase a las diez de la mañana y tal vez no es la flojera es decir bueno hay alternativas y una alternativa es esta así es y resolver un problema práctico a través de una forma entonces yo dije sí voy a hacer eso mañana ¿no? porque también tienes esa confianza con los alumnos que son receptivos y si no funciona pues lo cambias igual es hacer pero si funciona igual es una revelación que de otra manera no hubieras descubierto sí te digo yo de repente justo dije el siguiente trimestre que me toque el grupo que tengo que darle esa materia así que así vas a empezar no sé si no sé en qué momento algún momento me va a dar flojera hacer la clase o estudiarla y voy a llegar con esa estrategia como esa táctica como tú dices y tiene que funcionar distinto porque además es otra dinámica luego es padre también las interpretaciones de los alumnos seguramente a ti te ha pasado que no puedo decir que improvise las clases pero a veces no tienen esa estructura y la percepción de muchos alumnos es que la clase está súper bien preparada y todo tuvo su razón bueno pues son interpretaciones diferentes pero tal vez es la espontaneidad de darte permiso de hacer esas cosas en otras circunstancias no y es creo que tú lo dices como esto que dices darte permiso es porque te diste permiso cuando eras joven o cuando fuiste niño o cuando sabes o sea ese darse permiso a veces no quiere hacer las cosas es bien válido o a veces tomárselo en serio es bien válido a veces tomárselo normal a veces tienes las clases tan masticadas tan tan desarrolladas las quieres desaburrir un poco exactamente porque para ti suelen serlo o a veces te buscan para el mismo eso me pasa me pasa mucho ya no tanto ahora pero hace un par de años me molestaba un poco me incomodaba que los alumnos me buscaran para que los enseñaran específicamente a hacer algo con la música entonces a mí me incomodaba y decía que frujera o sea no te motivaba no es como un tutorial mejor te hago un tutorial y lo ves las veces que quieras exactamente o te recomiendo uno exacto exacto entonces de repente también ahí caí en cuenta dije esa flojera que puedo tener yo es precisamente por la percepción que ellos pueden tener de mí claro o sea yo domino los sintetizadores o domino esto o domino el software y ellos creen que lo domino ¿no? como dices tú a lo mejor ellos me ven ahí con 4 o 5 sintetizadores pero también lo estoy sufriendo o estás descubriendo cosas en el momento así es ¿no? entonces y como les digo pues un sintetizador no es más que el volante ¿no? o sea el tamaño del carro depende de atrás depende de adelante depende del ancho la altura pero igual si aprendiste a manejar un bochito es muy probable que aprendas a manejar otros coches pero si aprendas en automático quién sabe si puedes regresar a manejar un coche estándar sí entonces es muy entretenido esta parte de las clases te digo me ha dado muchísimo me ha dado mi sustento la vida del sistema dentro del sistema como vivimos y además eso también me hace me hace ser un rebelde interno en el sistema es decir yo sí yo sí utilizo mucho la política de lo que gano no lo consumo directamente en todo lo que el sistema quiere que consuma ¿no? o sea veo mis necesidades básicas las cubro hay una diferencia entre querer y necesitar así es ¿no? entonces de repente hace un mes o menos veía que vino a la universidad de Guanajuato fue Saramago un escritor portugués y me gustó mucho el título que decía la ignorancia de la gente se mide con la cantidad de dinero que necesita el fin de semana ¿no? entonces yo dije pues sí enganchador el estatus pelatus exactamente comprarte algo que no necesitas con el dinero que no tienes para impresionar al vecino al que de todas no le importa así es ¿no? que es como como esta parte entonces yo sí yo sí aplico mucho ese tipo de cosas tengo el hábito de ahorrar dinero porque me gusta viajar por ejemplo o porque me gusta comprarme a lo mejor algún instrumento musical sintetizado en algún momento pero tampoco escatimas cuando se presentan esas oportunidades ¿no? hace rato antes de grabar estábamos hablando de cuando fuiste a Europa o Alemania en particular y me llamó mucho la atención una foto que posteaste en Facebook de unos discos y estos discos se robaron mis euros sí porque aparte no eran baratos pero estaba yo en una disquera en Berlín que es una de las disqueras como de más culto en el mundo de ciertos géneros que tienen que ver con géneros un poco más oscuros duros y que además una de sus bandas líderes es una banda mexicana que se llama Ocico entonces de repente entras a la tienda y encuentras un universo que jamás has visto en México y además la propia tienda es un culto a esta banda que en México tampoco están reconocidas en todos lados ¿no? que sí muchos saben que existe o el nombre le suena pero nada claro pero allá o sea hay pósters por todos lados fotos de ellos por todos lados autografiadas las paredes tienen por ejemplo una caja de estas que hacen de culto con vinil etcétera etcétera que es una pirámide simulando la pirámide del sol cuesta 500 euros ¿no? entonces y está numerada solo son 100 y ahí tenían ya solo dos o sea si eres fetichista de ese tipo de cosas cuando empiezas a ver eso dices guau lo que tengo entonces justamente yo cuando publiqué eso es porque dije híjole creo que voy a gastar una oportunidad que no se va a volver a repetir así es o sea no vengo a Berlín cada fin de semana ¿no? entonces compré muchos compré DVDs discos y dije bueno ni modo esto va a ser como tenía que ser exacto planeaba a lo mejor una cosa más con esa lana y dije bueno mañana no iré a tales museos pero me voy a caminar exacto o caminaré pero porque bueno comprar discos comprar cultura no es nada barato tampoco o sea también cuesta acceso a de cualquier forma entrar a pagar conciertos comprar discos comprar libros me gusta mucho esa parte de los libros me gusta mucho ir a las ferias de los libros me gusta mucho ¿te gusta que el libro te escoja a ti o que el disco te escoja a ti? claro claro sí eso es padre porque de repente el propio título y ves que el libro es amarillo y dices ¿por qué el amarillo? es que tenía que ser amarillo y tenía que tener las letras de ese tamaño hay títulos hay un título de un libro mexicano que habla de de un club ochentero noventero que se llamaba el nueve ahí en la zona rosa y el título del libro que es como la historia de este lugar que es muy reciente este de Guillermo Sor ¿no? el título es tengo que morir todas las noches a mí me parece un título bellísimo y súper poético ¿no? o sea a un creativo tengo que morir todas las noches es como revivido el sacrificio de todos los días todo el día haber estado despierto morir y amanecer como estas flores que dan los cactus que son bellísimas pero las ves brotar y duran menos de un día ¿no? entonces ese tipo de cosas son formidables o me gusta mucho la creatividad de cómo puedes hacer la portada de un disco tengo un te mostraré en un ratito una caja de madera bellísima tallada a mano con un cassette que se editó el año pasado el año antepasado y yo veo eso y digo yo lo quiero ¿no? y ya a veces ni escatimas el precio ¿no? a mí me pasó lo contrario y lo veo con muchos alumnos y gente joven está regresando el cassette está regresando el vinil bueno el vinil y todo eso yo dejé yo corté por lo sano porque me quedé fascinado con el mundo digital claro y está la polémica de que si suena mejor digital o analógico y todos estos cuentos que los podemos debatir como quieras claro pero yo que tocaba guitarra prefería llevarme una pedalera chiquita que llevarme tres amplis claro y mis pedales y demás pero una cuestión práctica claro y ahí si son posturas diferentes pero yo sé que a ti te encanta esta parte del vinil la parte de la colección y tal es tener un vinil que no lo vas a poner más que en ocasiones muy especiales sí sí pasa pasa mucho ese tipo de cosas pero también me gusta lo digital ¿no? por ejemplo la parte de de la imagen gráfica digital que hoy se genera digamos los los VJs los que hacen mapping o los que hacen realidad aumentada que que figuran hacen un trazo digital y ponen multicolores y de repente tienes que sacarlo con luz analógica para proyectarlo en un muro en un edificio completo pues esas cosas son fascinantes porque si no existiera el mundo digital no lo logras claro ahí tienes a un José Luis Martín que hace cosas de video mapping muy interesantes y además hizo crecer a un colectivo fue prácticamente un DJ Machaca exacto un precursor de un movimiento y aparte bajista de Tijuana combinó muchas cosas pero también por esa búsqueda o esa inquietud de hacer cosas combinando las herramientas que había actualmente pero ahora él tiene live cinema y este live cinema también se construye mucho de la parte visual análoga de los protogliches exactamente a mí me parece que a mí me parece que la tendencia siempre es poner algo en alto que tiene que ver o llevarlo a su punto más alto porque tiene que haber un comercio no tiene que haber una venta tiene que consumirse etcétera etcétera pero una vez que empieza a caer de ese punto se empieza a mezclar y va a sobrevivir sobre esta cultura tradicional que asimila y desecha cosas y bueno en el caso a mí del vinil y este tipo me gustan mucho porque con eso crecí entonces también hay una nostalgia el poder decir ahora si tengo dinero tengo la capacidad de comprar esto en vez de descargar gratuito un disco así es y tal vez esa parte de colección que nosotros todavía tenemos las generaciones digo está regresando pero para nosotros era muy común comprar discos o ir al chopo o algún otro lado o a sorba o sabes el principio mix te gastabas el dinero que tuvieras en discos que se gastaban empezaban a sonar chafísimas después de unas panas puestas y no tenías lana para cambiar la aguja del disco etcétera y bueno también uno de los primeros regalos que tengo de mucha conciencia es un vinil de mi papá mi papá regalándome un vinil que todavía conservo que es esta canción de una española que no recuerdo cómo se llamaba que era los pajaritos a bailar es muy chistosa esa canción ahí tengo el vinil o sea recuerdo mi papá regalándome ese disco ese vinil recuerdo a mi mamá regalándome un vinil que inocentemente mi mamá fue a una tienda de discos y dijo cuál es el grupo de moda y le dieron el disco y me lo regaló en una navidad cumpleaños no recuerdo eran los new kids son de blog evidentemente yo estaba lejos de que me gustara ese tipo de cosas pero tiene un valor sentimental muy diferente después de unos años efectivamente conservo los viniles de Agustín Lara Vicente Fernández de todas esas cosas de mi papá y mamá todavía los tengo porque eso más bien es lo que me vincula con ese pasado a mí entonces a veces cuando tú tienes esa es una vinculación absolutamente emocional más allá de que si el vinil el gramaje que si el peso que si la calidad del sonido eso es lo de menos si ya hay un rollo ahí con mi papá con mi mamá con mis hermanos ahí con la infancia en general con los amigos viniles que encontraba y te cuesta 5 pesos cómpralo tenías 15 claro o sea eso es muy muy emocional y yo si trato como de separarlo por ejemplo la gente que porque además lo voy a terminar oyendo digital eso es lo más seguro o sea es decir muchos de esos discos los tengo digitales hoy en día los tengo en disco duro los pongo música nueva que bajo pero es una experiencia totalmente diferente exactamente entonces tampoco discuto mucho el asunto que como decías tú de las calidades cada quien va a aprender a disfrutarlo y mi experiencia escuchando un vinil no es igual a la que era la de mi padre que no estaba vinculado con la música como yo solamente por el gusto y el entretenimiento el adorno del espacio como le dicen o como el bluff de miren mi librería de si no mi colección de discos 5000 viniles entonces a lo mejor no se escucha siempre el mismo no se cada experiencia es distinta lo que si es cierto es que este rollo de escuchar diferentes formatos si ayuda a la naturaleza del oído a desarrollarse creo que ahí si a nivel humano natural podríamos ser más conscientes y pensar y tratar de investigar como influye sobre nosotros esa escucha a nivel humano insisto evolución etc etc pero el disfrute yo creo que la música la disfrutas por muchas otras cosas y no solo porque esté en vinil o porque está en cassette o porque esté en 44 kilohertz o en 48 190 eso son cuestiones técnicas que van y que venden pero no es la parte artística ni la parte sentimental hace rato que mencionabas infancia y demás me gusta a veces por curiosidad preguntar ese bishop que tú eras de niño si ese niño se encontrara contigo hoy en día ¿qué le diría a ese niño al bishop adulto en el que te has convertido? Es una experiencia que tengo no con el niño porque no le doy clases a niños la única vez que me tocó darle clases a niños decidí que no iba a dar clases a niños no tengo la paciencia exacto ahí en la fonoteca nacional me invitaron a un taller para niños de música electrónica y se convirtió en un taller totalmente de otra cosa no tenía nada que ver con música electrónica porque y no eran tan niños el más chico tendría 12 10 los otros eran 12 14 15 años quizá pero si tengo una relación de mi bishop actual de 43 años con el bishop de los 18 los 20 los 22 30 y siempre le digo lo mismo lo que acabamos de platicar me veo reflejado si hago el ejercicio de ir con el bishop niño es ser un niño más tímido y justo me da mucho gusto que fuera tímido y si yo tuviera que verlo sería condescendiente con su timidez pero no se la quitaría porque fue mi timidez la que me hizo ser más introspectivo y buscar en la creatividad en la música ¿no? lo intenté con la madera como mi papá y me gusta bueno no tallo madera pero me gusta pegarle a la madera me gusta armar cositas no de la manera en que lo hacía él pero creo que esa timidez fue lo que me hizo desarrollar capacidad de abstracción y y cuando descubrí la música de manera tímida pues más la consumía ¿no? porque porque me hacía sentir ciertos estados que que a lo mejor con mi familia no conseguía con los amigos tampoco ¿no? literalmente estados alterados de conciencia exactamente de una forma así es pero de manera sana exacto entonces si yo viera sé que era muy tímido hoy tengo muy poca esa timidez por la por la vinculación que tengo con la gente pero hay momentos en los que la timidez sale ¿no? o sea no soy la persona que puede ir en el en el metro hablando con el con el de al lado incluso hasta hasta me hasta me aíslo ¿no? me voy como a la esquina donde no hay gente o al vagón de hasta el el último cualquier cosa esas ¿no? o no voy por ejemplo te decía me gusta mucho viajar no soy una persona que puede estar en un país extranjero platicando con la gente diferentes cosas o sea esa esa timidez me hace investigar a dónde voy cómo voy a llegar ¿sabes? buscar el mapa la herramienta resolver por tu cuenta así es ¿no? o sea no no está o sea si lo hago evidentemente y voy con el policía o con el con el local y le pregunto ¿no? dónde está X, Y, O, Z pero antes de hacer eso lo busco hacer yo entonces creo que esa es la timidez que tenía ¿no? y me siento orgulloso o sea no me al contrario de decir que estaba mal o bien me parece que es algo que me ayudó a formarme también mucho porque eso también me dio eso y gracias a una amiga que era como 10 años mayor que yo cuando era adolescente 12 años de repente me veía leer que es una cosa muy curiosa irónica porque yo de chavito leía cómics sí pero también leía estas revistas de libro vaquero y esas cosas entonces tenía una amiga que me decía no leas esto y me dio el principito por ejemplo recuerdo muy bien el no leas eso fue el gancho de sí entonces leía el principito y me gustó me encantó pero hoy en día leer libro vaquero es padre ¿sabes? o sea se volvió cool ¿no? entonces como que también lo conozco y luego salieron una cantidad de revistillas que se conocería como literatura basura y que evidentemente no tenía nada no sé si tú recuerdas estos del Simón Simonazo claro una belleza una belleza ¿no? y hace poco en el Museo del Chopo pusieron como fanzine hay como una biblioteca fanzine y te encuentras esos del Simón Simonazo entonces yo yo los veía y me sentía enloquecido ¿no? que decía el Juan ¿no? la Sochi y los personajes ya sabes pero gracias a eso también pude pude a la timidez pude entender esos cómics o ese tipo de literatura para mí mal llamada basura y la literatura como más seria ¿no? o sea esta esta chica fue como luego poniéndome literatura un poco más compleja me puso a leer un día Gabriel García Márquez otro día entonces gracias gracias a ese tipo de cosas como ella detectó mi timidez pues detectó que me gustaba leer ¿no? eso es algo que agradezco infinitamente oye y para pregunta obligada para los que quieran encontrar tu ponerte en contacto contigo ir a algún concierto ¿qué les recomiendas? Facebook Twitter algún hashtag que puedan ser sí no tengo muchas redes ¿no? tengo el Facebook de cajón Luis Bishop Murillo me encuentran como tal podemos incluir notas en las notas del podcast algunas ligas pero sí es esa tengo un SoundCloud que es también Bishop UPG fue muy chistoso porque Breignologista Breignologista ponía porque es como una especie de de alguna vez estaba yo fui a Londres y fui a una fiesta y estaba un un MC ya lo había escuchado antes en México por otro amigo pero ahí estaba y decía bienvenidos algo así como bienvenidos todos los Breignologos ¿no? y yo decía wow ¿no? y el Breignologo es el que hace música electrónica que no está en el 4x4 tradicional sino que se mete más como en el hip hop el break beat el drum and bass y tiene entonces me gustó mucho porque tiene una ciencia de creación ya sabes entonces tiene ahí como su propia teoría etcétera entonces me encantó entonces dije no pues yo soy Breignologo ¿no? por eso lo puse ahí en eso pero hace mucho tiempo terminé con una novia con la que duré muchos años casi 10 años entonces era Bishop y decía no pero como el Bishop original es un androide entonces dije no pues el androide se tiene que actualizar entonces utilizaba Bishop Upgrading ¿no? ajá y mi primer correo electrónico era Bishop Upgrading ajá entonces se le quedó el UPG como para abreviar esa parte no me la sabía sí se queda como UPG entonces ahora cada vez que tengo que hacer algo en internet y que pides Bishop UPG porque es corto y es un muy memorable ajá pero aparte se me olvidó como se llama este concepto como de utilizas algo de manera tan rápida que se te queda bueno la cosa es que siempre estás actualizándote ¿no? o sea el upgrading se quedó como algo total permanente ajá como decía John Cage aprendo más del proceso que cuando llego al final del hecho claro como en la vida exacto es caminar la vida en vez de llegar a un fin o un resultado nunca dejes de andar ¿no? entonces todo eso para decir que el SoundCloud muchas veces es Bishop UPG no solo como Bishop porque luego me dicen es que te busco como Bishop porque además en Brasil hay un Bishop ¿no? entonces es muy es otra de esas cosas coincidentes es un Bishop que además también es güero es alto y es robusto ajá y hay muchos otros gringos que igual son vinculados a religión y demás esas cosas chistosas pero entonces el UPG se quedó también ahí como muy entonces me encuentran en SoundCloud Van Camp y esas cosas como Bishop UPG pero pues bueno como la mayoría que te busquen en SAE que también es bastante Rockstar por ahí sí allá estamos Rockstar en el Tag CDMX que estuviste el año pasado sí esa fue una buena experiencia yo no pude entrar a la plática porque daba plática simultánea pero pues por lo menos entré ahí a saludar sí nos vimos de lejos y me hubiera encantado estar en esa plática fue muy interesante porque fue por parte de SAE y me dijeron oye ¿quieres dar una plática? entonces de repente dije wow ¿no? entonces dije a ver ¿cómo le hacemos? entonces dije pues voy a hablar música electrónica pero vamos a vincularla con la historia más remota que pueda yo tener y me fui hasta 1850 pero había lista de espera para entrar a esa plática es lo que dicen increíble es lo que dicen entonces fue muy padre porque pues la conclusión era en realidad la música electrónica hace uso de la tecnología y la tecnología o sea la tecnología la música electrónica del momento va a ser vinculada a la tecnología que haya en el 2100 o en el 2025 ¿no? entonces y es la que está ahorita entonces siempre va a estar en constante evolución eso es lo padre de la música electrónica y bueno ya también como para ir cerrando aunque yo podría seguir platicando por horas también tal vez no sé si nos puedes recomendar algunas cosas técnicas de apps o de procesos que usas sé que usas mucho el live de Ableton y es una herramienta finalmente ¿no? pero tal vez libros recursos tutoriales algo que le pueda servir a alguien que quiera meterse más en la parte de la música electrónica tú que estás muy metido también en la parte de educación ¿qué le recomiendas buscar o investigar? sí soy usuario de live pero fíjate que hace relativamente poco hubo como un rompimiento de la gente que fundó live y fundaron un programa que se llama Bitwig yo apuesto más a ese ¿por qué razón? porque es como disruptivo pero a la vez live es como muy estable de los pocos programas que no se crashean mientras estás tocando efectivamente se crasheará tu compu pero el live no el live es tan inteligente que cuando regresa tu compu te va a decir que tiene tu sesión recuperada tal como la dejaste o sigue tocando y hasta que termine la canción y continúas el show entonces a mí me gusta me gusta mucho el iPad tengo como estos estudios de iPad que se han generado los Docs los iDocs hay unas aplicaciones muy buenas como para para aprender música por ejemplo hay uno que se llama iCord que te enseña música por relativas quintas séptimas muy interesante aparte son baratas son realmente súper baratas inviértanle en esas apps exactamente o sea ese sí es un futuro para la música además estas nuevas iPads que salieron las largas que tú debes conocer mucho mejor que yo pues no fíjate que ya está un poco desconectado pero esta es la iPad Pro que es como mucho más sensible al tacto ya te permite hacer interacción mucho más granular con los instrumentos musicales y además que tienes esta vinculación con las mixers digitales gigantes tipo Pro Tools o Maci lo que sea sí le apostaría mucho a las iPads sí sí tengo mis apps lo que no me encanta es que se hacen viejas rápido las iPads pero aún así si tú tienes esa herramienta y la explotas ni cuenta te das cuando se hizo vieja pero no simplemente no la actualices al último grito de la moda sigue trabajando con lo que funciona porque hay mucho que sacarle hay muchas aplicaciones de música para música electrónica interesantes muchas para aprender música para aprender audio para aprender síntesis la mayoría de los sintetizadores clásicos el Core GMS20 los PolySix los Moog están en app y esa es precisamente la pista si las si las empresas le apuestan a las apps es porque ahí están viendo un futuro claro es como lo que fueron los plugins en su momento así es efectivamente y libros recursos tutoriales páginas hay un autor que a mí en lo personal me gusta mucho y he aprendido muchísimo de él que se llama Simon Reynolds es un inglés que ahora vive en Norteamérica en Los Ángeles me parece tiene muchos libros sobre música y sobre música electrónica es como él y otros que se llama David Top son como los dos mundialmente considerados críticos de música electrónica exactamente entonces David Top bueno o Simon Reynolds tiene muchos tiene un libro que se llama después del rock que se editó en Argentina y se vende mucho en México y es un compilado como de 15 o 12 artículos de él son muy buenas lecciones sobre la historia de la música electrónica tiene uno que sobre el raving se llama que es como el libro de la época rave además es un ladrillo él es muy bueno tiene una forma de narrar la música muy interesante muy flexible tutoriales tutoriales no sé mucho hace tiempo colaboraba con un amigo que se llama su proyecto se llama tutoriales en tu idioma entonces tiene por ahí unos de logic tiene por ahí algunos de reason pero ahorita está en corsera que es una de las aplicaciones más famosas para cursos online los massive online open course de berkeley están dando un curso muy bueno de live por ejemplo hay música para cine tiene uno berkeley que es buenísimo pero no sé mucho la verdad es que no voy mucho a tutoriales pero les podría recomendar por ejemplo un documental que me fascina que se llama crowd rock el renacimiento de alemania y que además está gratis en youtube se lo tengo que buscar me lo han recomendado bueno es una belleza documentales esos documentales que cuando los termino de ver porque aparte los veo seguido por las clases se los pongo a los alumnos muy corto además una hora siempre termino con esas ganas de salir a la calle a querer hacer revolución y hacer algo grande ya sabes motivadores si lo voy a poner en las notas del podcast para que sea más fácil que lo encuentren efectivamente es muy simple crowd rock de revirt of germany y justo eso es lo que me gusta o sea una nación que viene de una derrota de dos guerras sin una identidad como logran crear todo un rollo ahí nace craft y ahora berlín es la meca de la creatividad en el mundo si no bueno no ha desplazado a nueva york porque por tradición pues en cierta forma si o sea si quieres ir a ver trabajo creativo es en berlín en este caso y también en méxico hay hubs de innovación y de creatividad muy interesantes aquí y bueno ahora que estuve en berlín deja de decirte que para ser europa no me pareció tan caro o sea digo es euro desde ahí ya es caro para nosotros pero me sorprendió porque estuve en algunas otras ciudades y dije como que no lo estoy resintiendo tanto en berlín como lo resentí en frankfurt o en colonia o en suiza o en otros países pero pero ese documental me parece que es una si les interesa la música electrónica no solo eso porque además es muy bueno y además lo hizo la bbc cosa que me encanta porque pues lo hicieron los ingleses admirando a los alemanes cuando en esa época los ingleses se burlaban y justo la bbc tiene otro que se llama sind britannia que es el mismo perfil pero con los ingleses es decir los ingleses haciendo música electrónica los documentales de la bbc gratuitos en internet youtube vimeo y eso si les puedo decir son muy buenos hay un documental por ejemplo en méxico que eso también me gusta mucho ya se está documentando mucho lo que se hacía en méxico hay un documental que se llama nadie puede vivir con un monstruo de mario mendoza de monterrey es un documental que me gusta mucho de una banda que se llama size entonces empiezas a ver una serie de personajes que renunciaron al rock en tu idioma para convertirse en este movimiento exactamente y que además venían con esta actitud punk sabes y que hoy están en un revival entonces esas cosas vale la pena verla por ejemplo just like heaven es una es una es un documental de 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 super sound una tienda que estaba en polanco que era la única tienda de viniles que traía punk rock alternativo todo lo que no te encontrías en otros lugares ahí está pero ahora están en documental sabes entonces eso está padre el libro que les decía ahorita de Guillermo Sorno de de tengo que morir todas las noches hay que leerlo o sea es una cosa indispensable de la década de los 80 y los 90 para conocer cómo era la vida nocturna que hoy vivimos hace hace poco me decían es que hay 12 eventos en facebook a los que vas a asistir sabes entonces antes no pasaba hay un evento cerca de ti exacto qué cosa tan rara pero bueno sí hay muchas cosas de las que se puede aprender ok ya como última reflexión o pregunta qué consejo le darías a la gente que nos escucha en cuestión de creatividad lecciones para la vida algo que te hayas aprendido algo con lo que quieras cerrar nada de lo que hagan lo olviden porque quizá lo que hagas hoy en 3, 4, 5, 10 años te sirva yo he tenido la oportunidad de usar música que hoy que empecé a hacer hace 10 años como ejercicio que tal vez en su momento no venía el caso o estabas adelantado a tu época o no era útil en ese momento para eso entonces nada lo que hagas es inservible guárdalo o déjalo en tu mente o construye sobre eso incubalo exactamente déjalo que tenga su momento que fluya etcétera etcétera y esta parte de la pasión decir que mi pasión es la música es un estado peligroso porque es salvaje entonces tienes que domesticarlo tienes que aprender a ser disciplinado tienes que aprender técnicas tienes que aprender y disciplinado no se quiere decir que tengas que hacer lo mismo todos los días de 6 de la mañana a 3 de la tarde y aprender a resistir ciertos impulsos tal vez pero justo eso la pasión es algo muy interesante muy padre pero si no dominas esa pasión no logras ser tan creativo como quisieras porque la pasión puede desbordar y el desbordamiento también es una parte creativa pero no todo mundo construye a través del desbordaje creativo o se da una destrucción en otros sentidos oye Bishop es que haga darle a platicar contigo de entrada te doy una invitación para otra plática futura porque hay muchos temas de los que podemos platicar pero te agradezco muchísimo tu tiempo y tu aportación al programa gracias gracias a todos bye gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto no nos vemos Gracias.